Hola chicos que tal, como estan? Bienvenidos a mi canal, pues te creen que el día de hoy les voy a enseñar como se hacen unos deliciosos sopes de chales y les voy a explicar a que me refiero con los chales, en las tiendas, en el mercado, en las carnicerías, es donde mas yo he visto que lo venden ok, lo siguiente es crema, los deliciosos chales, estos como les había comentado, estos ustedes los pueden conseguir en el mercado, en la carnicería estos prácticamente ustedes si no encuentran chales pueden comprar lo que es el chicharrón y el mismo chicharrón ustedes lo pueden aplastar y hacen así como que trocitos que quedan como esto ok, miren les voy a enseñar aquí hay otra parte, aquí compre varios, aquí es como fui con el carticero y esto fue lo que hizo él aquí es todo esto, este es chicharrón ya así como que todo así bien aplastado y ahí gordito que es la grasita que es lo mas rico y así me lo preparo el de la carnicería y bueno yo aquí ya preparé esto que ya lo puse tantito a freír para que esté calientito para que me haga mi sope y tenemos lo que es queso en polvo y aparte tenemos masa, esta es una masa blanca, hay diferentes tipos de masa la masa es hecha de maíz con la que se hacen las tortillas, esta es la masa blanca y aparte también hay masa esta que es la masa negra, así le dicen en el mercado, es para tener otro tipo de sopes y bueno quedan muy ricos este, estos sopes son muy conocidos, yo he ido por ejemplo a los lugares que he ido, no se ustedes por lo regular no hacen sopes pero siempre compren lo que son gorditas, la famosa gordita de chales, esa gordita de chal prácticamente es una bolita de esta masa la hacen así la bolita y en medio le ponen el chal y después lo aplazan con esta maquinita esta maquina también la consiguen en el mercado, cuesta 45 pesos dependiendo del tamaño hay tamaños mas grandes, tamaños mas chicos y bueno esta es prácticamente el tamaño que yo busque para hacerme unas tortillas y bueno ahorita les voy a enseñar como hacer el proceso para hacer las tortillas yo creo que ya todos lo saben hacer ok, bueno estoy repitiendo nuevamente este video porque en el video anterior la verdad no se me escuchara absolutamente nada de lo que yo les estaba platicando y bueno pues ahorita creo que va a quedar más entendido esto bueno vamos a empezar bueno pues el proceso prácticamente para hacer los sopes son vamos a empezar a hacer lo que es una gordita, un sopecito hacemos una bolita hacemos esto si se pueden dar cuenta y para eso ya tenemos lo que es el sartén y que creen que mi mamá me habló ayer por teléfono a mi trabajo y me dijo oye te compré todos los ingredientes para que tu hagas el pozole el fin de semana como ven, yo asi como que diga ay perfecto, entonces después les voy a hacer un video ahora como voy a hacer yo el pozole y como me quedo a mi ok, bueno ahora seguimos ya agarro pongo aquí la esta gordita esta que es la masa negra yo solamente me voy a hacer tres sopecitos porque nada más desayuno yo con mi hijo también con esto pueden hacer lo que son quesadillas quesadillas con queso oaxaca y le puedo poner también estos chalecitos esta muy rico la verdad te lo recomiendo haganlo y digo que yo apenas el lunes fui a hacer este, te ver sopes a trabajo y bueno a todos les encantó porque nunca los habían probado así y pues les gustaron mucho y la verdad que estaban riquísimo yo pues a eso los pueden acompañar con refresco o con un cafecito y hoy como es temprano pues me los voy a comer yo con mi café esperemos ahora si se escuche bien el audio porque la vez pasada el que subí si de plano estaba fatal y pues muchos me han puesto comentarios así que efectivamente tengo que corregir mucho el audio porque si de hecho cuando voy manejando también escucho que se escucha mucho lo de los carros pero bueno voy a tratar mejor de evitar clavar en el carro o de ir grabando cuando tenga yo lo que es el pues el vidrio cerrado mi mamá de chiquita siempre nos enseñó a hacer lo que son tortillas tortillas de masa siempre mira la que me ponían a mi me asignaban a hacer los sopes y bueno yo era la la que siempre los hacía y bueno les platico también que hace tiempo cuando éramos chicas mi abuelo tenía una tortillería y pues siempre nos pedía apoyo para ir a ayudarle a pues agarrar las tortillas todo lo que se hace en una tortillería y bueno fue muy padre esa etapa también y aquí si pueden ver ya quedó un sopecito ah pero me falta el de ya el eduardo ahí le vamos a ver uno más chiquitito bueno creo que el tamaño está perfecto miren cuántos suscriptores ya llegué a los cinco mil suscriptores esto nos pone muy contentos a mi hermano a mi mamá y a mí la verdad que comentar en negativos hemos tenido muy poquitos pues todos los comentarios han sido prácticamente comentarios para mejorar uno no son para molestar y pues se les agradece la verdad que los comentarios son muy buenos para que uno prácticamente crezca cuando trabajamos con mi abuelo en la tortillería bueno nada más estábamos moviendo así las tortillas bueno acabamos así de las manos aquí así como que tenemos hasta acá yo pero ya después de mucho tiempo que le ayudábamos ya aprendimos a manejar bien lo que es el negocio de la tortillería y pues bueno ese también es buen negocio usar la máquina mi hermana Adela le pasó un accidente de que metió la mano en la máquina como los niños chiquitos les dijeron que no tienes que meter la mano en tal lado y mi hermana parece que le dijeron meter la mano ahí bueno que les puedo decir que la máquina le agarró la mano a la pobre y le arrancó un pedazo de casi casi pierde su dedo y le quedó su manita pues así como que aquí como que pues como con cicatriz no pero gracias a Dios pues nada más fue una es una experiencia ahí negativa feita pero les pasa así con los niños que les dice uno no hagan esto y parece que les dicen hazlo hazlo bueno aquí estoy preparándole a Adela un pan con mantequilla porque eso es lo que le gusta a ella para comer su lechita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está desayunando y como pueden ver así quedaron los sopes miren que tal no se les antoja miren 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 así quedaron los deliciosos chales miren 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 Y también hay sopes azules como este Así es, mira esta Como ven Ah, corrijo, es masa azul Mmm Bueno, ya vieron Mira Mira, ahorita se están compitiendo A ver Mmm Dile saludos Bueno, chicos Nos vemos luego Gracias Como dices ya, mira Adiós 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 Ya Bueno, como ven chicos Bueno, les voy a presentar aquí a mi amiga A mi muñequita Que se llama Carola Esta es una gatita Esta es mi mascota de ahorita del momento Carola y Camila, mami Es que me espantan No se espantan Ya es con sus carros Como ven Esta gatita es una que me regalaron Cuando yo era novia de mi marido Me llegó a mi casa Y me trajo dos gatitas Esta es la negrita La otra negrita Desgraciadamente se murió Y... Pero bueno Crecieron ya grandes, ¿no? Eh, mami Estoy haciendo una presentación Sí, pero es que Hasta no tengo tiempo De estar con tus presentaciones Paloma ¿Cómo me haces eso? Sí, es que estoy con tu Bueno, pues ahorita Llego para allá Espera a mi mamá Es un sábado Creo que 5 de abril Ya dicen que día estoy Pero bueno, pues ya Ya estamos a 7 de abril Ya me acordé Porque un día Dunes es 9 Y es el último día Que vaya a la escuela Entonces ya por eso Ya me acordé Y ahora hay un megatráfico Aquí en el centro Porque están arreglando una Un problema que hay en la calle En la bajada de un mall Que hay como un hoyo Entonces así como Que están arreglando Entonces imagínense Como está la La megafila de carros Que están esquivando Lo que es el Gracias Que están esquivando Lo que es el hoyo Y bueno Todo un relajito aquí Pero bueno Ya me dieron chance De pasar Gracias a Dios Bueno Ahorita ya voy un poco tarde La verdad que en la mañana Me tardé Porque puse ropa Dejé ropa en la lavadora Más que nada Los sábados Para mí son De hacer mucha Talacha en la casa ¿No? De hacer mucha talacha En la casa Prácticamente De lavar ropa Uniformes Todo ya Así como Dejarlo preparado Ya para la otra semana Pero el agua Todavía no llegaba Entonces No se me cuenta Que tuve que Nada más Aparte toda la ropa La dejé en la lavadora Y ya Desayuné junto con Y ahora Cuando les hice el video De cómo hacer los sopes De charles Ya creo que un poco más Ya se escucha más claro Lo que les estoy explicando En los sopes Y bueno Y bueno Ahora lo que se ve Es todo Que se rato No se puede escuchar Lo que yo estoy hablando Aquí Después de este video Es que se los En mi casa No tengo tiempo De estar grabando O no me gusta Cómo queda la toma Entonces Cuando he grabado Y desgrabado Pues hasta que no Quedo yo Contenta Con lo que voy a enseñarles Pues queda prácticamente Así que ahí La voy llevando Voy corrigiendo detalles Lo que me dicen Que Pues que rica Porque para ustedes Es molesto Escuchar por ejemplo El ruido de los carros Y cosas así Que no se entiende Lo que hablo Bueno Aparte Miren Con este chunche Yo creo que Es un manos libres Yo creo que Si se va a escuchar Un poco más cerca Y bueno Y pues bueno Quiero aprovechar A platicarles Una historia Que me pasó Hace mucho tiempo Cuando yo tenía Como unos 19 años Bueno Yo en ese entonces Trabajaba en Burger King Y pues bueno Tenía una bola De amigos Que eran amigos De la prepa Y aparte Tenía un novio Entonces bueno En ese tiempo Fue época De que era Ocupen Y los invitar Todo a todos A ir a su fiesta Y pues yo le hablé A mi mamá Para avisarle Oye mamá Me das chance De ir a la fiesta De un amigo Que va a ser Hasta por allá Por Alta Vista Y ya Mi mamá dijo Si dice Vete Pero ya sabes A que hora Es la hora De llegar aquí En la casa Yo llego Antes de las 12 Esa era mi intención Llegar antes De las 12 Pero bueno Ya nos fuimos Toda la bola De amigos Nos fuimos En una camioneta Que estaba Ahora si Que mi amigo Del cumpleañero Estaba Estrenando Por así decirlo Porque su papá Había comprado Una camioneta Que dejas gringas El problema De las gringas Es todo el papeleo Y no sé Que tanto Relato eso Y bueno Pues hay Todos bien contentos En el carro Llegamos a la fiesta Hubo que Puzoles O su mamá Puzoles Y yo pues Yo nada más Estaba mirando El reloj Porque dije No yo tengo Que llegar Antes de las 12 Amigas No ella me va a Dejar salir Después mi mamá Y ya Ya casi Las 11 Y media Le digo Al que era mi novio Oye sabes Que ya vámonos Porque yo tengo Que llegar a las 12 Antes de las 12 Y como el hermano Del chavo Que era su cumpleaños Fue a dejar A todos sus amigos También a su casa De cada uno Pues ahora sí Que no había Ningún carro Entonces ya íbamos En dirección A tomar el taxi Y de repente Va llegando El hermano De este Carlos Y ya bueno Ya pues nos regresamos Y ya nos fuimos Con todos ellos Con todos mis amigos Y compañeros Y pero ya llegando A lo que es Un lugar que se llama La Fragua Bueno antes Se llamaba La Fragua Ahorita ya se lo pagaban Existe El chico este Que iba manejando Iba muy rápido De verdad Que iba en una velocidad Impresionante Y atrás de nosotros Venía el hermano De una chica Que venía con nosotros En el carro Y pues ya que se A línea clásica Así que como que llega Lo alcanzó Y le dice Oye Del lado de izquierdo De ese niño Y le dice Oye Está muy rápido Está echando Chistar tu camioneta Bájale por favor Y él decía Y él decía Más que nada Porque iba su hermana Así como que íbamos Todos los que íbamos Ahí en el carro Íbamos en peligro Pero bueno Eran las 12 de la noche Prácticamente No había nada de carros Uno que otro por ahí Y bueno Total para no hacerse La tan cansada Ya casi llegando Bueno ya Cuando les dice eso Siete chicos Uno de los que iba En el carro Que grita Y ahora sí que Opeña la muerte Y dice Una palabra fea Y así bien soberbia Y dice ¿Quién le tiene miedo A la PIP Muerte? Así como que Ups Como que llamamos A la muerte Para que nos diera Un escarmiento Y bueno Yo ya casi llegando A mi casa Estaba parado Así casi como A dos cuadras Pues ahí exactamente Lo que es en Chipitlán Pues pasó Que había un carro Que venía Del lado derecho Muy despacio Entonces mi amigo Iba tan veloz Que lo que hizo Fue mover el volante Para esquivar la camioneta Bueno el carro Que iba a un lado De nosotros Entonces a la hora De hacer esto Así como que Para esquivar el carro Pues prácticamente Nosotros nos volteamos Nos volteamos De la camioneta Y empezamos a dar vueltas Y bueno Casi casi Nos estampamos En donde está Lo que es la división Que es para Entrar a lo que es La autopista Bueno ahora sí Que no llegó Quedó así como Que esta es la división Quedó así como Que la camioneta Y bueno ya Total que yo En ese momento Cuando pasó El accidente Tuve una experiencia Que me desmayé Y en ese desmayo Se los juro que Pasó toda una película De mi vida Una película De todos mis momentos Hasta esa edad Que tenía yo Y bueno Entonces estaba diciendo Entonces casi llegando Así como que La camioneta De vuelta Yo me desmayé Y de repente Pues empezó a aparecerme Un Como un proyector En mi cabecita Donde venía así como Que un proyector De todos los momentos De mi vida Hasta ese día Cumpleaños Estaban mis hermanas Mi papá Toda mi familia Así en ese Proyector Rapidísimo Así como Y bueno ya Total que yo En mi inconsciente Yo gritaba Dios mío santo Yo para eso veía Una luz Sentía una luz blanca Que me estaba esperando Y como que alguien Me estaba esperando Así con las manos Así Vestido de blanco Y yo decía Diosito por favor Por favor no me quiero morir Te los juro Que era una sensación Así como Que yo pensé Que me iba a morir Ese día Entonces pues Yo le pedí Con todo mi corazón A Dios Que no me quería morir Y nada más De repente Ser que era mi novio Prácticamente Me vio pues muerta Desmayada Lo que sea Entonces me empezó A sacudir Así Paloma Paloma Despierta Entonces yo escuchaba Su voz así Muy muy lejana Entonces de repente Yo nada más sentí Así como que Regreso a mi cuerpo Como que iba a dar El último suspiro Y cuando iba a dar Ese último suspiro Pues yo iba Sentí mis pies Como que en mi cabeza Entonces a la hora De ese último suspiro Yo sentí que ya me salía De mi cuerpo Pero entonces Fue así como Harta de magia Como que si hubiera Revisado Mi madre Regresó a mi cuerpo Entonces yo rápidamente Abrí los ojos Y todavía estaba Aquí Entonces bueno Me desperté Rapidísimo Me levanté Me salí de la camioneta Porque era mi novio En ese entonces Pues rápidamente Pidió un taxi Y pues me llevó Rápidamente a mi casa Bueno Fuera de la camioneta Había gente No sé De dónde salió Tanta gente Impresionante Pues era muy cerca De la casa de mi tía Del accidente También Era muy muy Había demasiada gente Bueno ya casi El tío que estaba Cerca de mi casa Entonces ahí La gente que estaba Ahí viendo Pues había muchas personas Que trabajaban En la gatolinera Y bueno Yo ya llegué a mi casa Y pues el que me estaba Esperando Pues era mi papá Porque prácticamente Yo era a las doce y media Y yo no llegaba Y pues pasó este accidente Y pues mi papá Pues me estaba esperando Y me dice Paloma ¿Qué horas son estas de llegar? Yo se los juro Que hubiera que ir a abrazar A mi papá Con todas mis fuerzas Pero no lo hice No lo hice No lo hice Chicos Pero bueno Yo le dije Si papá Ya no vuelva a salir Así que no hay problema Ya no me dejé salir nunca Por el problema Que me había pasado ese día Y bueno ya Llegué Pues ya me fui a mi cuarto Y pues ya nada más Estaba escuchando Así como las sirenas Como que era la policía Que iba prácticamente Cuando dejó el accidente Porque mi amigo Pues lo que hizo Pues sacar todas las cosas Del carro Y se fue Y dejó la camioneta ahí Y como iba el hermano De una amiga Ahí en el carro Que solo todo se pone En este carro Pero no con él Porque mi amiga Si se puso mal Y como que un choc nervioso Y bueno Se fue al hospital Entre todos los que íbamos ahí Gracias a Dios A mi no nos pasó nada Solo a mí me pasó Esa experiencia De lo que sentí En prácticamente Que me moría Y bueno Ya estando aquí En mi casa Pues ya mi mamá Al otro día Pues yo tenía aquí Un chipote bien morado Y me dice Mi mamá Dice ¿Qué te pasó en la cabeza? Y yo pues para eso Ya me había hecho Según un fleco Para disimularlo Para nada que ver Que se disimulara Y mi mamá Dice No dice Que haces Tu padre Que venía bien borracha Y pues yo la verdad Ni había tomado nada Y bueno ¿Qué les puedo decir? Total que ya Ese día Pues también tenía lastimada A mi mamá No sé por qué Esa parte se me lastimó Muy feo Y tenía ahí Como que una Una rafadita Ahora miren Vamos a asignar Esta nueva gasolinera Una nueva gasolinera Que hablan aquí Enfrente de la secundaria Y bueno Entonces pues hagan De cuenta Que pues que ya Pues mi papá Entonces pues me esperó Y bueno Y el otro día Me tocaba Medio de descanso En el trabajo Pues yo me estaba Dormí un rato Ahí en la tienda De mi mamá Que tenía un sillón Y en ese lapso Pues llegó Una persona Que trabajaba En la gasolinera Y pues para Preguntarla A mi mamá Dice Oye ¿Cómo está tu hija? Y mi mamá Se sacaba de onda No pues está bien Paloma No sé por qué Y le dice ¿Qué no supiste? Que tuvo un accidente El sábado Y no sé qué tanto Dice No, ¿cómo no? No supe No, sí Y dice Ah, dice Mira, tenía un golpe En la cabeza Pero ella medio Que se había pegado Con la puerta De su cuerpo No, que se hizo tonta Y no sé qué tanto Y bueno Total que pues Ya después ni me cerró La tienda Porque era la hora de comer Y pues ya le platicó A mi papá Y le dice Yo escuché Entonces fue cuando dije No, ching Ya se me acabó Mi teatrito Ya No voy a poder mentir más No voy a Permito Y pues ya prácticamente Pues ya Les puedo decir Que ya mi mamá Me cacharon Y pues ya tuve que decir La verdad, ¿no? Y ya me desperté Y así como que dije Bueno, ya Dice Que, oye, a ver Cuéntanos ¿Qué te pasó? Y mi mamá La verdad no me regañó Ni papá Nada más me dijeron Que pues que hay que darle Gracias a Dios Porque pues Dios Me dio la oportunidad Prácticamente de Pues de volver a contarles Esto que les estoy platicando Yo a ti Y bueno Y aparte pues de tener Toda mi vida Que tuve Toda mi vida Que tuve Y pues bueno Esa fue una de mis experiencias Lo que aprendí De esa experiencia Fue a no Subirme Con personas Que estén tomadas Definitivamente No es conveniente Salir con personas Que estén tomadas Porque pues puedes Afectar a una persona Que vaya manejando Bien Y el que viene tomado Pues resulta ser que Bueno chicas Por favor A los que les guste Se de farranda Vayan Diviértanse Pero por favor No manejen Con personas Que vayan Tomadas Porque la verdad Que puede pasar Un accidente Muy feo Y pues bueno Gracias a Dios Uno lo puede contar Pero otra gente No tiene esa suerte No hay gente Que te quedan paralítica No sé Todo queda muy Otra historia Entonces sí Eso fue lo que aprendí En esta experiencia Y pues se las comparto A ustedes Para que pues Los que están jovencitas Y que están en la etapa De que quieran ir al relajo Y eso No vayan con gente Que maneje Vayan Diviértanse Y siempre activen A una persona Si van a tomar Que vaya alguien De su confianza Para que Las entregue a su casa Sanas y salvas Y bueno Así que así Los amigos Deben de estar siempre En las buenas Y en las malas Pero deben de saber Quienes son Ok Y bueno Pues yo ya casi Voy a llegar A ver con mi mamá Y ay como se me ayudó El teléfono de acá Quiero ahorita Bueno no pasa nada Yo voy a hablar de ahí Voy a haber petado A mi mamá Que no voy a ir Ya como ya estoy aquí Miren chicos Les presento aquí Al famoso piolín Piolines El nuevo miembro De la familia Es el nuevo Sánchez Como ven chicos Miren les voy a enseñar A este chico Que se llama Piolín Piolín Vamos a platicarles De su vida De él Él tiene exactamente Aquí con nosotros Prácticamente Como unos Diez años Y este muñeco ¿Dónde te encontraron Muñeco? A mi me tira El viento El viento voló Hizo mucho viento Y me caí del nido Entonces como caí del nido Caí Y unos chicos Me vieron Me levantaron Y me trajeron aquí A este lugar Y desde entonces Estoy aquí Aquí Está mi mamá Ella me ha cuidado Y me ha querido Por siempre Y la verdad Yo no me quise ir Porque ella me dio la opción De irme a volar Y la verdad Yo estoy muy contento aquí Y miren lo que me dan de comer Esto es lo que mi mamá Le da de comer a Piolín ¿Por qué? Porque ahora sí que Esto es lo único que le gusta Y aparte pues come cosas Que mi mamá Le da en la boquita Y ella bien rápido Con el tupiquito Y se lo come Y se lo come Todo así Tema Y Y Gracias.